16 contenedores de vidrio repartidos por toda la ciudad mostrarán el arte urbano de algunos de los escritores de grafitis más reconocidos del país. El concurso Gran Afiti ha dado visibilidad a estos artistas que huyen de firmas y actos vandálicos, reivindicando una ciudad más limpia y ecológica. Hoy se han entregado los premios a los ganadores. El pianista cubano Chucho Valdés ha presentado hoy el concierto que protagonizará el próximo 21 de mayo en el Auditorio Manuel de Falla. El también compositor y arreglista ganador de 5 Grammys también ha anunciado que en su próximo concierto recordará algunos temas de su padre, Bebo Valdés, e incluirá algunos estrenos de su próximo trabajo. ¿Qué tal señores? Bienvenidos a esta segunda edición de las noticias que cada noche les ofrecemos aquí en TG7, la televisión municipal de Granada. Es miércoles 6 de mayo, comenzamos y lo hacemos como siempre con titulares. Desde hoy hasta el próximo domingo podrán visitar el mercadillo solidario organizado por Asprogrades e instalado en la Fuente de las Batallas y adquirir los productos realizados artesanalmente por los miembros de la asociación. El Ayuntamiento de la capital ha reconocido la labor de Asprogrades que este año ha recibido la medalla de oro de la ciudad de Granada. Granada rendirá un homenaje a los más de 60.000 granadinos que en las décadas de los años 60 y 70 salieron a trabajar fuera del país. La Diputación y el Ayuntamiento de la capital colaboran en la financiación del monumento que será instalado en la estación de tren en memoria de estos granadinos. Y detectar posibles casos de maltrato y actuar contra ellos, este es el principal objetivo del taller que se ha celebrado esta mañana en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Paz. Este encuentro entre alumnos y orientadores se enmarca dentro de la campaña Sí es amor, impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Como cada miércoles, el alcalde de la ciudad ha visitado un barrio de Granada. En este caso se trata del barrio de Albaida y su parque en el conocido entorno de la Virgen Zica. José Torres Hurtado ha paseado por este espacio con columpios, circuitos de elementos biosaludables y área canina. En esta visita el alcalde ha sido preguntado por su propuesta de ampliación del recorrido de la línea de alta capacidad que permitiría conectar el PTS con la zona norte de Granada, eliminando el 80% de los transbordos. Los vecinos de Albaida han mostrado su satisfacción al comprobar el buen estado de las instalaciones que ya tienen en su barrio. Un parque que ha completado el equipamiento de esta zona de la ciudad. Estamos hablando de una superficie muy importante que lo hemos puesto en zona césped porque la experiencia del parque de Tico Medina nos dice que es muy solicitado y que es muy usado los parques de este tipo para los juegos de los niños, para tomar el sol, para muchas cosas. Un parque de 14.000 metros cuadrados con área de juegos infantiles, espacio de esparcimiento para perros, un circuito con aparatos de ejercicio para mayores y más de un centenar de árboles. Como ven también hay una zona de juegos para los niños que es de los más solicitados y además de lo que a mí me gusta más hacer. Hemos puesto una zona para los perros que es muy solicitado también para que los puedan sortar y disfrutar los animales. En su visita los periodistas han preguntado al alcalde por la prolongación de la línea de alta capacidad, un proyecto con el que José Torresultado espera que se elimine el 80% de los transbordos. La idea, y lo haremos junto con los vecinos y hablando con los vecinos, es alargar el LAC hasta la parada de autobuses, pasando de regreso por la Chana, haciendo por el Camino Ronda, un circular que siempre nos habían pedido y hasta llegar al PTS. Una línea circular que consensuará con vecinos y asociaciones el trazado definitivo así como la ubicación de las paradas. Cada mes de mayo Asprogrades organiza su tradicional mercadillo de artesanía en la fuente de las batallas. Desde hoy hasta el próximo domingo día 10 se podrán adquirir los productos realizados por los socios de Asprogrades. En la presentación el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, ha mostrado el apoyo del consistorio a esta asociación que este año recibía la medalla de oro de la ciudad de Granada. Los niños todo el año están ocupados. Si hay un niño que no está trabajando, de momento están encima de las para que trabajen. Importante para los padres que los hijos trabajen, que no estén entretenidos. Y merece la pena esta exposición. Como bien ha dicho Cándido, hasta el domingo está abierta, mañana y tarde. Hay productos de artesanía de una calidad especial a un precio inmejorable y además que contribuimos a una labor muy buena. Por tanto, invitar a los granadinos que se vengan aquí a la fuente de las batallas, a esta carpa de Asprogrades, que adquieran productos, que colaboren con ellos y además se van a llevar cosas preciosas. Y muy cerca de este lugar, en la fuente de las Granadas, se entregaban los premios del concurso de decoración de contenedores de vidrio. Una iniciativa enmarcada en el Plan Granada Más Imagen y apoyada por el Área de Juventud, en la que han participado 16 escritores de grafitis. El artista almeriense Coma, de la empresa Moshaico, ha sido el ganador del primer premio con una cuantía de 800 euros. Coma ha sido el ganador del primer concurso nacional de arte urbano Granafiti, un certamen pensado para reciclar la imagen de los contenedores de vidrio de la ciudad, que una vez finalizado el concurso, se repartirán por todos los distritos. El reciclaje consiste en eso, en que perdura el medio ambiente, y va enfocado en el tema de flores y demás, que va con la temática floral, muy primaveral en las fechas en las que estamos, con una mujer, digamos, con la mirada, la mirada perdida, pensando en un futuro. Durante el acto de entrega de premios, los concejales de Juventud y de Medio Ambiente han remarcado la calidad artística y originalidad de los trabajos presentados. Es una muy buena imagen, se van a distribuir luego por la ciudad, por los sitios que corresponde cada uno, muy buena imagen para que se vea el arte urbano de mucho nivel que se está haciendo en Granada, y alentar a todos los que son escritores de grafitis que sigan participando del programa Granada Más Imagen, y que de una vez por todas desaparezcan las pintadas, los tags, en las distintas zonas de la ciudad de Granada. Granafitis se enmarca dentro del plan Granada Más Imagen, un ambicioso proyecto para potenciar el arte urbano de los escritores de grafitis junto a otras iniciativas de prevención, concienciación y eliminación de las pintadas y firmas que afean y ensucian las calles de la ciudad. Granada homenajeará a los emigrantes granadinos con un monumento en las inmediaciones de la estación de tren. La Diputación y el Ayuntamiento de la Capital colaboran con la financiación del proyecto que fue aprobado por unanimidad en una moción del Pleno Municipal. Una escultura en las inmediaciones de la estación de ferrocarril servirá para homenajear el esfuerzo y solidaridad de los más de 60.000 granadinos que en las décadas de los 60 y 70 salieron a trabajar fuera del país. Este colectivo de migrantes y retornados se merecía ya un reconocimiento por la ciudad de Granada porque, como hemos dicho, ellos partían, cruzaban fronteras. El Ayuntamiento cumple así con la ayuda de la Diputación con la moción aprobada por la que se comprometía a autorizar y colaborar en la colocación de un monumento dedicado al emigrante impulsada por la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados. Salieron de nuestra provincia a buscar trabajo, a buscar oportunidades, salieron con su esposo, con sus maridos, con su hijo y que hicieron posible, primero, que sus familias pudieran seguir adelante en Granada, que lo estaban pasando muy mal, y luego venirse a retornar y hacer que nuestra economía fuese mejor y floreciente. Y esta estatua hace dos cosas. Una, embellecer la ciudad, en primer lugar, y en segundo lugar, reconocer a esas personas que con una maleta atada y con más ilusión y más sufrimiento y pena se iban y que después volvieron aquí con toda su economía y con todos sus conocimientos a seguir trabajando y dando por España las cosas. La escultura es obra del artista Balbino Montiano y es un conjunto escultórico de tres figuras en bronce que reflejan a un padre, una madre y un hijo con una maleta. Y con ello, la esperanza, la nostalgia, el valor y la incertidumbre que dominó a los miles de emigrantes granadinos. Cada día más de 500 niños pierden la vida en accidentes de tráfico en todo el mundo y miles resultan heridos. Esta es la problemática sobre la que se quiere concienciar Naciones Unidas con la Declaración de los Niños para la Seguridad Vial. La Diputación de Granada se ha sumado a esta causa en un acto en la Zubia, donde la institución ha presentado el proyecto de caminos escolares seguros para promover la seguridad de los más pequeños cuando van al colegio. Intentar mejorar la economía de las personas e intentar mejorar el medioambiente. Con los caminos escolares seguros lo que pretendemos es que la gente venga o a pie o en bicicleta al cole, que traiga a los niños al cole, que evite en todo momento el vehículo a motor. Para potenciar la vida saludable y sobre todo las relaciones que se fortalece con los padres cuando se va caminando al colegio, que se puede ir charlando con ellos. Y además de ser saludable para los niños, es muy bueno también para los padres. Y el Instituto de Enseñanza Secundaria de la Paz ha acogido esta mañana un taller destinado a la prevención de la violencia de género. Organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer, este encuentro se enmarca dentro de la campaña Si es amor y en él se dan algunas claves para detectar posibles casos de maltrato y actuar contra él. Ser ver a la juventud la necesidad de que tengan relaciones sanas, igualitarias, basadas en el respeto, la relación que existe entre machismo y violencia de género y así poder prevenir la violencia de género en la juventud. Según datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística ha aumentado en el año 2014 la violencia de género más de un 15% en las menores de 18 años. Y en el Alcázar del Genil, sede hoy en día de la Fundación Francisco Ayala, se ha inaugurado esta mañana la muestra Paraísos del Antiguo Sur, imágenes históricas de Al-Andalus y el Magreb. Una exposición que hasta el próximo 29 de mayo reúne 35 fotografías históricas de jardines que han ido cambiando a lo largo del tiempo pero que han conservado sus valores esenciales. Y donde Granada ocupa el papel principal. Las imágenes que nos ofrecen unos universos vegetales únicos en los que la propia arquitectura y el patrimonio se funden con auténticas joyas botánicas, convirtiéndolos así en espacios de deleite, de intimismo y de contemplación. Espacios que han atraído la mirada atenta de muchos fotógrafos y fotógrafas. Mamen Castillo, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Peligros, ha firmado ante notario su compromiso de no cobrar nada si el próximo 24 de mayo sale elegida como alcaldesa en las elecciones municipales. Según Castillo, el político es el primero que debe dar ejemplo y asegura que con este compromiso la sociedad demuestra que otra forma de hacer política es posible. Para la candidata, la política es un servicio que se presta al ciudadano y no un medio para lucrarse. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Pulianas de 50 años y sin antecedentes por apuñalar a una pareja tras discutir con ellos por sus perros. El detenido los agredió con un cuchillo de cocina hiriendo de gravedad al hombre en el abdomen y en una mano y causando lesiones leves a la mujer. Según el Instituto Armado, no era la primera vez que tenían discusiones de este tipo. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia de Granada. Y un centenar de extras granadinos han recreado este martes y miércoles la historia de Carlos V en la Alhambra, el Corral del Carbón y la Cuba del Cuarto Real de Santo Domingo durante el rodaje de la serie Carlos, Rey, Emperador. Estos 100 granadinos han comprobado en su propia piel lo que se siente al ser actor. Desde las 5 de la madrugada, un equipo de maquilladores ha acicalado a estos figurantes para después desplazarse hasta el monumento nazarí donde han ensayado hasta mediodía, según ha informado el patronato de la Alhambra en una nota. El Partido Popular de Granada ha anunciado esta mañana que su campaña para las próximas elecciones municipales se centrará en tres ejes fundamentales, más cercanía, más compromiso y más explicaciones. La campaña de los populares granadinos también responderá a las exigencias actuales de la ciudadanía y para ello celebrarán 247 actos públicos en toda la provincia y 238 pequeños encuentros con vecinos y asociaciones. Y especialmente confiamos en la gestión, en la capacidad y en el buen hacer de nuestros alcaldes que van a ser las mejores tarjetas de presentación y de garantía que podemos ofrecer, garantía de estabilidad. Yo creo que esa es la palabra también clave en estas elecciones. Y el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ojijares, Vicente Aguilera, se ha comprometido hoy ante notario a ejecutar el 65% de su programa electoral en los dos primeros años de mandato y ha asegurado que de no hacerlo presentará su dimisión. El programa, que tendrá como principal objetivo facilitar el desarrollo empresarial, incluye la renuncia de Aguilera a cobrar el sueldo de alcalde, destinando esa cantidad a ayudas de emergencia para los vecinos del pueblo. Tenemos ante nosotros el acta notaria, donde se recogen los 156 puntos que lleva nuestro programa y en el que va mi compromiso, mi declaración de intenciones y mi compromiso en que si el 65% de estas propuestas que se reflejan en el programa electoral y en este acta notaria no son cumplidas en los dos primeros años, Vicente Aguilera, si es alcalde del pueblo, dejará de ser alcalde por no haber cumplido el programa electoral. Y el nuevo centro comercial Nevada tiene prevista su apertura para el próximo otoño. Para ello se ha elaborado un proyecto para los nuevos accesos al mismo. El alcalde de la localidad en la que se sitúa la gran superficie, en Armilla, ha presentado este diseño en una rueda de prensa en la que ha sido preguntado por la denuncia que hiciera ayer el portavoz del Partido Popular, Antonio John, quien aseguró que la condición de Gerardo Sánchez como procesado e imputado iría en contra del Código Ético Socialista. No me ha pillado. Llevo recibiendo denuncias del Partido Popular y del señor Ayón creo que desde 2003 como delegado de Medio Ambiente. Como no han conseguido ni imputarme por corrupción en ningún momento, pues cumplo con el Código Ético de mi partido, voy a ser candidato del Partido Socialista del Ayuntamiento de Armilla. No han conseguido quitarme de en medio y por lo tanto seré dentro de un mes nuevamente alcalde de Armilla. Y la gestión de residuos sólidos en la provincia ha centrado hoy la comparecencia del Grupo Socialista de la Diputación de Granada. Una comparecencia en la que los socialistas en la institución provincial también han informado sobre temas relacionados con la disolución del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, RESUR, en 2012. Si algo ha sido este mandato por la parte de la Diputación, si un tema ha centralizado gran parte de los debates, ha sido el tratamiento de residuos, porque es una de las cuestiones, obviamente, competencia que estaba ejerciendo la Diputación en relación con los ayuntamientos de la provincia a través del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, conocido como RESUR. Y el también candidato socialista a la alcaldía, en este caso de la capital, Francisco Cuenca, ha presentado hoy su programa electoral. 300 medidas basadas en recuperar la igualdad entre los barrios y las personas, que asegura se ha perdido la economía y el empleo y recuperar el diálogo y el consenso. Un programa que, dicen, sale de las propuestas ciudadanas. Lo que me rodea hoy son una pequeña representación de los centenares de tarjetas postales que hemos recibido, a las cuales hay que sumar el buzón digital del diéselo a Paco y todo y cada uno de los mensajes de e-mail que hemos recibido, del espacio compartido en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Izquierda Unida mantenía esta mañana un encuentro con los medios de comunicación a las puertas del Colegio Santa Juliana, en el barrio de La Chana. Allí han criticado que la Junta de Andalucía ofrezca cada vez menos plazas en centros públicos y que, sin embargo, a los concertados les otorgue más. En este sentido, han asegurado que si llegan a la alcaldía de la capital, promocionarán con campañas la enseñanza pública. Izquierda Unida, en el gobierno de la ciudad, después de estas elecciones municipales, va a tener una atención especial a toda la enseñanza pública en la ciudad de Granada, a garantizar su calidad, a garantizar el laicismo, a garantizar su continuidad, en definitiva, a garantizar la igualdad entre todos los niños y niñas en la ciudad de Granada. Y el sindicato UGT ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana para hablar de la situación del sector del metal. En ella han explicado que, aunque han aumentado en el último año las personas que han obtenido trabajo en el mismo, es necesaria una reactivación por parte de los poderes públicos y han propuesto la creación de un plan de rehabilitación de viviendas que, según aseguran, generaría unos 600.000 empleos. Si hiciéramos un plan de 200.000 viviendas al año durante 10 años, crearemos 600.000 empleos directos. Cuestión que seguimos reclamando. Eso lo ligo también a la situación que se ha vivido en Andalucía en este primer trimestre, cuando se ha puesto en marcha el plan de construcción sostenible. Un plan que, aunque aplaudimos esa iniciativa, lo vemos insuficiente. Más de un mes después de la catástrofe aérea de German Wings, que costó la vida 150 personas, se han revelado nuevos detalles sobre la investigación. El copiloto Andreas Lubitz, el supuesto autor de la tragedia, habría realizado sospechosas maniobras, reduciendo la altura del aparato durante el vuelo anterior. Así lo revela el informe de la segunda caja negra del avión que será puesto a disposición de la Fiscalía que investiga el caso. Esto probaría que Lubitz ya tenía planeado con anterioridad acabar con su vida y la de todos los pasajeros. El paracetamol podría alterar las emociones, según el estudio publicado por la Universidad de Ohio. Según los investigadores, las personas que tomaron este medicamento disminuyeron la capacidad de sentir intensamente la alegría o la tristeza. Psicoanalistas aseguran que la serotonina podría tener algo que ver, ya que ésta influye en el control del dolor y el estado de ánimo. Pero la realidad es que no hay explicación científica que lo demuestre. La semana que viene habrá precios reducidos en más de 300 cines de todo el país durante el lunes, el martes, el miércoles y por primera vez el jueves. Esta nueva edición de la fiesta del cine coincidirá con la semifinal de la Liga de Campeones en la que estarán presentes dos equipos españoles y por ello los organizadores de esta promoción han decidido ampliar la oferta un día más. Durante los próximos 11, 12, 13 y 14 de mayo, estos cines ofrecerán las entradas por 2,90 euros. La siniestralidad en carretera va disminuyendo poco a poco. En Semana Santa se contabilizaron cuatro víctimas menos que en la misma fecha del año anterior. Lejos de ser realmente un buen dato. Alarma que los fallecidos en moto, por el contrario, han ido aumentando. El último dato son las cuatro víctimas en motocicleta del pasado puente de mayo. Prevenir sigue siendo el primer paso para evitar accidentes. Solo el fin de semana, del 6 al 8 de marzo, se contabilizaron 17 accidentes graves con motos implicadas. Siniestros que se saldaron con seis motoristas muertos y 11 heridos graves. Para evitar estos resultados podemos hacer varias cosas. Lo primero, elegir un buen casco. Para hacer un buen casco tiene que estar homologado, tiene que tener un buen cierre y unos buenos componentes para que absorban el golpe en caso de una caída o un accidente. Están los de plástica, los de fibra, de vidrio, los de carbono y los tricompuestos, que estos son los mejores, que llevan fibra, carbono y quebrero. Hay varios tipos de cierres. Hay unos cierres micrométricos, otros de clín y otros de doble anilla. El de doble anilla es el que tienen los cascos de gama alta. Y una vez adquirido el casco hay que tener en cuenta que... Todos los cascos tienen caducidad, solo duran cinco años. Y luego si tienen un golpe o un accidente, lo que sea, aunque no se note por fuera, hay que cambiarlo porque ya están por dentro con grietas. Sin duda otro elemento que puede mitigar las lesiones en un accidente es la chaqueta que se aconseja llevar tanto en verano como en invierno. En verano es muy importante llevarla porque el asfalto está muy caliente y si tienes un accidente o lo que sea, con las protecciones eso no te llegas a marcar ni a raspar ni a hacer ninguna herida más grave de lo que sea. Dicen los moteros que la sensación encima de la moto es inimitable. También lo es la vida, así que disfruten y viajen seguros. Hablamos ahora de la importancia de la educación porque en ocasiones las relaciones entre profesores, padres e hijos están bastante deterioradas y deben mejorarse por el bien de todos, pero sobre todo del alumno. Es importante que el menor para ambas partes remen en la misma dirección para conseguir mejores resultados escolares. Generalmente la relación entre docentes y padres de los alumnos se limita a la entrega de calificaciones e informes de la mala conducta de los niños. Sin embargo, los expertos recomiendan tener un contacto constante con los profesores de sus hijos, contacto que muchos padres consideran... ...fundamental. Además, varias investigaciones han demostrado que el rendimiento de los hijos aumenta cuanto mayor es la comunicación. Responsabilidad nuestra, el hecho de estar educando a los críos y sobre todo encima de ellos, no delegar todos los profesores, por supuesto. Porque se pueden solucionar muchísimos problemas desde primera hora sin necesidad de ayuda clínica, ni ayuda psicológica, ni nada de eso. Los padres no tienen todas las herramientas necesarias para la educación. Entonces, si existe esa coordinación, definitivamente sería el vehículo ideal para uno educar a los hijos. Y ante un conflicto escolar, en primer lugar, hay que conocer todas las versiones. Es bueno escuchar las dos partes, pero claro, el niño es niño. Hablando con los críos y seguramente, pues, desdramatizando todo lo que ellos te digan en principio, ¿no? Todos hemos sido niños. Respecto hacia los profesores y... Yo creo que sí, yo creo que hablando se puede solucionar muchas cosas. Debería que escuchar, ver qué ha pasado. No creerse lo que dicen los niños, sobre todo cuando son más pequeños, y poner en valor al profesorado. Siempre espero hoy la versión de lo que ha pasado, de la profesora. Es necesario que juntos, padres y profesores participen en la educación de los niños para que estos alcancen el éxito escolar y el éxito personal. El actor Pablo Pineda estará en Granada el próximo miércoles para celebrar con la Asociación Granadina de Síndrome de Down su 25 aniversario. Con la proyección de la película Yo también, de la que es protagonista, y el octavo día se pretende con el cine mostrar la importancia de la integración y visualizar la gran labor que realiza Granada Down, un ciclo de cine que apoya a la Diputación Provincial de Granada. Intentamos que las instituciones estén del lado de quienes exigen ese pequeño impulso, esa ayuda que nosotros estamos dispuestos y siempre colaborando con ellos para que esto sea una realidad. Era impensable hace 25 años que la persona con síndrome de Down pudiera trabajar en una empresa ordinaria. A lo más que se aspiraba era al empleo protegido. Hoy día tenemos funcionarios de carrera, que también es un orgullo para Granada, porque son los primeros funcionarios de carrera que hay en toda España. Gracias a que el excelentísimo ayuntamiento le dio esa oportunidad con unas oposiciones. Chucho Valdés actuará en Granada el próximo 21 de mayo en el Auditorio Municipal Manuel de Falla. Ganador de cinco premios Grammy y tres Grammy Latinos, presentará su disco Border Free, que incluye siete nuevas composiciones originales. Jazz, swing, ritmos afrocubanos o versiones de Chopin serán parte del concierto que ofrecerá este pianista, compositor y arreglista cubano, hijo del mítico Bebo Valdés. Te invito a todos los granadinos, a todos los aficionados a su música, a poder disfrutar de este importantísimo acontecimiento musical, que va a estar en un lugar, como sabéis, mimado y cuidado, un templo de la música en nuestra ciudad. Porque puedo tocar, bueno, todos los géneros que conozco, desde el jazz hasta la música afrocubana, algunas composiciones mías, algún clásico también. O sea que es un concierto muy variado, el programa es muy variado. Yo pienso que abarca la palabra música en toda su extensión. La actualidad del Granada y otros asuntos deportivos vienen hoy de manos de Fran Latorre. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a hablar primero de que faltan muy pocos días para que llegue el gran fin de semana del medio maratón Ciudad de Granada, que este año va a coincidir con el Campeonato de España de la Especialidad. Así que se va a poder ver por las calles de nuestra capital a lo mejorcito de España en medio maratón. Además, tenemos que recordar que esta prueba se celebrará a partir de las 10 de la mañana, el domingo. Coincidirá también, como decimos, con la prueba popular, en la que va a haber miles de personas corriendo por nuestras calles. Y el sábado llegará el turno para las carreras en familia a partir de las 12 del mediodía en el Complejo Deportivo Núñez Blanca y de la Feria del Corredor, que este año se podrá disfrutar en esta jornada, el sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Palacio Municipal de Deportes. Además, en Deporte 7 hablaremos con Juan Carlos Cordero. Nos va a visitar el director deportivo del Granada Club de Fútbol para dar un repaso a la actualidad rojiblanca. Hablaremos del descenso, hablaremos del cese de Abel Resino, hablaremos de Sandoval, hablaremos de los fichajes, de cómo se está planificando, de cómo se está viendo también el futuro, muchas cosas y muchos temas con el director deportivo, el vicepresidente también del Granada Club de Fútbol, Juan Carlos Cordero, que nos visitará dentro de muy poquito. Y tenemos también imágenes del espectacular entrenamiento que se ha llevado a cabo en el Estadio Municipal de Los Cármenes, con puertas abiertas y con mucha afición, animando a los rojiblancos. Ya hay otro ánimo, ¿no? Sí, una victoria hace milagros. Muchas gracias, Fran. Hasta luego. Ahora lo vemos, gracias. Diputación de Granada y ECOEMBES patrocinan la información meteorológica. La foto del tiempo de hoy nos la envía Antonio Ruiz desde la Plaza Virrambla. Le damos las gracias a Antonio. A ustedes le recordamos las vías para hacernos llegar sus instantáneas por correo electrónico en el tiempo.tg7.granada.org o a través de Twitter en arroba el cielo de grana y arroba tg7tv. En el Meteosal se aprecian nubes en el Cantábrico que no dejan lluvia y cielo bastante despejado en el resto del país. Tras el paso del frente frío seguirá el viento en el tercio norte del país, así como en zonas de montaña y valle del Ebro. El dominio del anticiclón mantendrá el tiempo estable en el resto del país. En la provincia suben las temperaturas y sobre todo lo notaremos en las máximas en zonas del interior. La madrugada será fresca con mínimas que rozarán los 10 grados. Por la tarde las temperaturas podrían alcanzar los 28 grados y el cielo se mantendrá totalmente despejado. Nos vamos hasta Sierra Nevada donde durante toda la jornada no aparecerá ni una nube y el ambiente será agradable. En general se mantiene el tiempo estable sin lluvias y predominará el ambiente soleado pero aumentará la nubosidad por el norte y oeste de Galicia. Habrá un notable ascenso térmico sobre todo a primeras horas de la tarde en el sur, donde incluso habrá más de 30 grados a orillas del Guadalquivir. Nubes y lluvias débiles e intermitentes en Galicia podría llover en otros puntos de montaña del noroeste con alguna tormenta puntual. En general cielos poco nubosos o despejados. Gracias señores por su compañía. Hasta aquí llega el tiempo de las lucias. Si lo desean, mañana nos volvemos a ver a esta misma hora. Buenas noches y sean felices. Adiós. Buenas noches. Gracias por ver el video.